En el marco del Festival Cultural Salinero también se dio inicio al decimosegundo encuentro con el arte regional, en el que participaron cerca de 44 artistas de Cundinamarca con sus obras. Estas obras estarán expuestas en la estación del tren hasta el próximo 1 de agosto. Bueno, es el decimosegundo encuentro que se hace de arte regional, elevando lo que son las artes plásticas. En Catacoa era un dios muisca, entonces los maestros de artes plásticas quisieron llamarlo así porque era el dios muisca de las artes a nivel centro país. Y pues es un evento que reúne 44 obras y que hoy se están exponiendo en este hermoso escenario que es la estación del tren en Zipaquirá, dentro de las actividades del Festival Cultural Salinero 2015. Bueno, ¿qué exposición podemos encontrar aparte de pintura y talla en madera? Pues diferentes representaciones artísticas, tenemos audiovisuales, tenemos todo lo que es artes plásticas, pintura, talla en sal, talla en madera, escultura, y que pues la verdad es una muy bonita exposición para que vengan y la observen toda la comunidad de Zipaquirá. ¿Vienen representantes de algunos otros municipios o son netamente zipaquireños? No, son representantes de la región, de todo Sabana Centro, cada obra está vivamente marcada con el nombre de su autor y pues la invitación es para que vengan, disfruten y no solo del escenario sino como está engalanado en la actualidad. Aquellas personas que no pudieron asistir hoy a la inauguración de este evento, de esta exposición, ¿hasta cuándo va a estar y qué horario va a estar para el público? Bueno, la Alcaldía Municipal de Zipaquirá y el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte han dispuesto de que pues esta obra esté abierta de domingo a domingo en horarios de oficina, es decir, tipo 9 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, de domingo a domingo para que toda la comunidad zipaquireña y todos los visitantes que tengamos en estos dos meses puedan disfrutar de esta bonita exposición. ¿Nuestra exposición hace parte del marco del Festival Cultural Salinero? Sí, es el Encuentro Regional de Arte, es la segunda actividad importante que tenemos en este Festival Cultural Salinero y pues ya tenemos también toda la programación para que ustedes la miren, la programación ya está dispuesta en varias partes de la ciudad para que ustedes pues se identifiquen con ella y se agenden para que vivan un Festival Cultural Salinero con nosotros lleno de arte y cultura. Esta obra que están viendo acá se llama Mapa Actual, es el reflejo de la situación que vive en el país durante más de 50 años, son textos extraídos del himno nacional que evocan situaciones, momentos, dificultades que pasa el país, siendo nuestro emblema como sigue siendo tan vigente en otro contexto. Yo excluyo esas frases del himno y las pongo en un contexto contemporáneo para reflejar todo lo que está sucediendo, la violencia y también hay una serie de sentimientos y digamos de una posición en cuanto a colocar por ejemplo las cadenas en el mapa es ese encadenamiento que tenemos frente al silencio y a la indiferencia que tiene el ser humano, el colombiano ante lo que se está viviendo. Bueno, ¿qué es lo más importante para rescatar de esta obra de arte? Bueno, es el mensaje principalmente, la reflexión que deje en el observador que toque esas fibras interiores, cuando lee esos textos que se sorprenden porque casi nadie sabe el himno nacional, casi nadie lo conoce completamente pero al darse cuenta que son textos extraídos de ahí, se sorprenden consigo mismo y dicen no, pero esto es lo que está sucediendo, es la viva realidad. Bueno, ¿en qué material se ha desarrollado pues esta importante obra de arte y cuánto tiempo le tomó? Bueno, esta obra ha sido primero que todo de una reflexión con respecto a lo que viene sucediendo en la violencia en Colombia, pues mi obra, gran parte de mi obra tiene mucho de política y pues son cosas que yo he venido trabajando, entonces en ese proceso las ideas van surgiendo El material que utilizo es el metal y es grabado con ácidos, los textos son grabados con ácidos Un mensaje y una invitación a toda la comunidad xipaquireña pues para que se vincule a este importante evento que se está desarrollando en el día de hoy que va hasta el primero de agosto Bueno, pues me alegra mucho primero que todo saber que se hacen eventos de este tipo y que la sociedad puede comprometerse, involucrarse con la cultura tener de cerca este tipo de obras que plantean y despiertan conciencia y precisamente eso, que una obra de estas pueda reflejarse en el pensamiento y en las inquietudes de las personas que observan para que esto cambie Esto de esta exposición es como un recuentro porque este encuentro lo veníamos realizando desde el año 1998 o sea, este año tratamos de darle como un renacimiento, tratamos de darle un realce con el apoyo acá que tenemos del municipio Entonces, para mí es muy satisfactorio ver estas obras ya que este encuentro hacía más de ocho años no se hacía Entonces, es muy relevante y a la vez contar en cipaquire con este espacio que tenemos y con este tipo de obras además porque vino artistas de todo el centro digamos, hasta de Nariño vinieron artistas vinieron de, bueno, de la sabana centro hubo harta concurrencia tuvo bien acogida la convocatoria Bueno, también recordemos o recalquemos la importancia que tiene el arte en el municipio de Zipaquirá esa historia cultural que tiene el municipio Claro, yo creo que una ciudad sin historia se queda en el atraso, sin cultura, perdón No, esto es, yo creo que yo como maestro yo pues, sobre todo para los niños es un semillero tener esta formación dar esta formación a los niños no tanto como artistas sino como personas a despertarles la sensibilidad aquí en el municipio afortunadamente tenemos nuestro espacio en el centro cultural que nos sirve de gran ayuda también También recordemos cuántas obras se están presentando o se están exponiendo en este evento En este evento el jurado seleccionó dos categorías digamos, los maestros los más que son 23 si no estoy mal y un segundo grupo que fueron ya de los que están en formación de los que llevan un proceso que todavía no está tan consolidada la técnica entonces son 16 más o menos como hay como 48 48 obras y perdón contando escultura escultura tenemos unas muy hermosas tenemos participantes de Pacho además espectacular lo que ellos trajeron Invito a toda la ciudadanía de Zipaquirá que hagamos un encuentro aquí con estas obras y convivamos con ellas porque esto es para sentirlas no solo para mirarlas sino analizar cada obra que artista quiere expresar además está abierta los domingos entonces que venga el turista vea el espacio se deleite con estas obras tan hermosas que además hay que apreciar el arte aquí en Zipaquirá gracias por ver el arte aquí en Zipaquirá